Hola que tal amigos y amigos soy Mr. Andreu y les traigo un nuevo video para el canal Les cuento que hace unos días cayó un gran cargamento Pues con harina entre comillas para que youtube no me bloquee el video Y bueno se había dicho que este cargamento pertenecería a un familiar de una famosa actriz Los medios no habían querido dar detalles por eso yo no había hablado del tema Pero ya salió a relucir que se afirma que esto era del padre de la actriz Y también influencer Lina Tejero Ella pues gran amiga de EPA Colombia y de Alejandra Azcárate No ha dicho nada al respecto aunque Alejandra Azcárate quien estuvo envuelta en algo similar Debido a una avioneta que capturaron con un gran cargamento también Resultó ser propiedad de su esposo aunque afirmaron que la habían alquilado Si salió a decir que la gente podía hablar lo que quisiera que ella estuviera totalmente tranquila Y su amiga de EPA Colombia quien derrocha dinero hasta por los aires Pues no ha dicho nada Aunque Lina sigue guardando silencio su familia salió a decir que esto no es cierto Y que esto no pertenecería al papá de la actriz Pero bueno muchos medios ya lo están confirmando Hay que esperar a ver en que termina todo esto Para saber a ciencia cierta quien tiene la razón Si la familia de ella o las leyes y autoridades judiciales quienes lo incriminan Que opinan sobre esto déjenlo en comentarios Ya que he visto que muchas personas hablan pues relacionándola con EPA Colombia Y también con ella misma al darse una vida demasiado lujosa Y lo mismo de Alejandra Azcárate dejando de lado pues que si puedan triunfar por sus empresas No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones Y nos vemos en Facebook como Mr. Andrew para contenido exclusivo Hasta una próxima oportunidad No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones